Rancherito, mira fíjate yo he visto ahorita que muchas personas andan diciendo Rancherito ahora ya anda con el tema del contrato, anda viendo como levantan esa es una estrategia para que levante, yo quiero que nos aclare Rancherito esto es real lo que está pasando o es una estrategia para levantar tu carrera musical aunque yo lo juro que sea una estrategia para levantar tu carrera musical porque no has sacado ninguna canción, verdad porque lo más lógico si quieres levantar una carrera musical es haciendo música pero ahorita yo creo que estás arreglando esta situación, quiero que le digas a tu público, a tus seguidores es real, es cierto lo que está sucediendo, o es un show como dicen por ahí bueno, bueno más que nada yo quiero que la gente sí, sí quiero que entienda esta parte porque mucha gente anda comentando que nosotros estamos haciendo show aunque solo lo intentamos, no, no es así varias veces RG Studios ha dicho en en vivo que ya no me iba a trabajar varias veces lo ha dicho pero nunca pensé que él iba a llegar a ese punto, verdad cuando nos llamó al estudio pero no, esto es real y pues ya estuve hablando con él él en un en vivo me llamó me llamó y me dijo, porque mucha gente le estaba preguntando que no me pagaba y todo eso entonces me llamó y me dijo que si era cierto el contrato entonces yo dije que sí, obviamente es cierto y que también me preguntó de que si, qué opinaba yo si ya tenía la respuesta de que si pudieran seguir trabajando y él dijo que sí que pues quiere que lleguemos al estudio y que platiquemos con él para poder llegar al acuerdo de cómo se va a trabajar el nuevo contrato o el contrato que sigue todavía en pie porque tú ya faltan años y medio, verdad entonces pues él quiere que se llegue al estudio para platicar con él y de ahí de igual forma volver a firmar otra vez y empezar a trabajar otra vez ya con normas y empezar a trabajar otra vez